Empecemos. Legitimación. Solo por orden judicial, así ni no se trae daños. Tal cual, lo que decía Javier, rectificación y decisión de un juez. Muy bien. Vamos a ver si eso rápidamente ya. Aquí hay una definición de inscripción. Es una definición del Tribunal Registral. Y ahí, permítanme decirlo, porque no quiero renunciar a la votación docente, el Tribunal Registral no hace jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia propia de los tribunales jurisdiccionales y el Tribunal Registral no es un tribunal jurisdiccional. Ellos emiten resoluciones administrativas y después se convierten en precedentes de los raudas y ya que podían ser algunos plenarios. Pero es bueno siempre decirlo porque ellos no tienen ese poder jurisdiccional. ¿Y la inscripción qué es? La inscripción es un resumen. ¿Es un resumen de qué? Del acto inscribible. ¿Y el acto inscribible de dónde viene? En un título público y por excepción privada. Muy bien. Entonces, nuestro sistema, es un sistema creado para creer en inscripción. Pero para creer en inscripción porque está soportado en una calificación registral. Y la calificación registral no puede ser muy merecida. Porque la calificación registral responde a lo que el Estado quiere y le ha dicho a un señor, a una señora, que se llama registrador o registrador pública, usted lo hace por mí. Es el Estado el que está diciendo yo creo en la calificación. Entonces, si miramos los principios registrales, separados, y solamente miramos al final el 2017, el 2016, el 2015, el 2014, y el 2013, pues entonces vamos a mirar solo la inscripción y entraremos ahí en todo este enredo que estamos hoy desde esta ley. Pero si miramos secuencialmente a los principios registrales, entonces podremos mirar que la actuación de los mismos de una razón de ser se gesta fuera del registro un título público. Ese título no se gesta en el registro. No hay que romperse la cabeza. Es más, muchas veces, y aquí defiendo en el buen sentido de la palabra la labor de calificación, porque cuando hay que un error en el documento que nace fuera del registro, el registro tiene responsabilidad. Entonces se gesta fuera del registro, se ingresa, aprobación prioridad. Esa prioridad era en el 2016, esa prioridad es en la presentación que no tiene regulación en el código. Y después, segunda parte importante, calificación. Pero la calificación es, repito, una decisión del Estado. O sea, el Estado, pero no ha querido que la calificación registral sirva para buscar en ese documento público, por excepción privada, un acto con vocación inscribible. Y que además tenga, cuando se place en el registro, la posibilidad de ser un puesto. Primer punto. Cada día, esto no es un mundo de armas, hay más gente que quiere llegar al registro. Es impresionante la gente que hoy el registro ha sido desbordado, más o menos, no me dejarán mentir mis tres ex compañeros de trabajo, pero siempre amigos. Que esto sea desbordado. Es un 200% la edad. Entonces, cada día hay más gente que quiera el registro. Sí, hay que ver, pueden. Y a esa gente le hemos dicho y le seguimos diciendo, primera contradicción, entre el 2013 y el 2014 de la ley, no discuto los institutos, que han sido perfectamente separados. Bueno, sino, se nos ha dicho a todos y se nos sigue diciendo que el 2013 es apariencia e inscripción. El contenido del asiento e inscripción se presume cierto. Entonces, yo no puedo tener en un lado una presunción del asiento y en el otro que es el mío de artículo archivado. ¿Cómo puede ser? ¿A quién miro? Antes de la ley tenía el gran tema de la palabra registro público que ha sido perfectamente definida por el doctor que aplica. Y había traslado la actual historia. Pero me parece, entrando en el tema, que hemos perdido la gran oportunidad de al contar con una ley en la que decimos haber sumado todo y por fin ordenar la casa. Y eso, lamentablemente, no ha pasado. Y conseguir otra ley es cominaísima. ¿Cómo se cae la apariencia? Hasta antes, solamente por decisión judicial en el sistema clásico y por rectificación. Hoy, se ha hecho también por la autoritaria por título archivado. No se ha mencionado. Hay muchas resoluciones del Tribunal Registral en las que el Tribunal dice y establece y reúna que yo puedo dejar sin efecto en la inscripción cuando en el título archivado había, por ejemplo, una resolución judicial que contenía esa situación pero que no se trasladaba en la simple inscripción. Y tuvimos la oportunidad de decirlo en el estable. Sí se ha dicho lo de la obra recal, que me parece genial. Sí se ha dicho lo de la resolución administrativa, pero no se ha dicho como resolución administrativa. Se ha dicho como cancelación administrativa de lo que la ley dice. No se ha mencionado en el 9 y lo digo que se tenga que mencionar, pero el caso planteado por Javier es clarísimo. El 9 de la ley del Consejo Administrativo General es el sustento para este presidente de José Manuel de la Toría que establece que entre un documento administrativo se puede cancelar un asiento. Entonces, pareciera que todavía seguimos en desorden, ¿no? Esta es la resolución arbitral que se mencionó. Un grado arbitral evidente consentido puede dar mérito a la cancelación de asientos registrados. El título de archivado es la resolución, yo no quiero quitarme un tiempo con ello leyendo lo que ustedes tienen. Esta es la resolución administrativa, este es el presidente de los avances obligatorios y aquí empieza el tema. En el tiempo un actor muy fuerte para que no se cancelen los asientos de inscripción por el Poder Judicial, por la rectificación, en el camino por el auto arbitral, por la resolución administrativa de sus tres formas así el Congreso. ¿Por qué el Congreso? Justamente por ello. Miren, ley 1685 tratándose de títulos inscritos. ¿No fue bien que podía ser? cambiar todo, emitir un nuevo título y cambiar todo sin ningún problema. Ley 27745 le dijeron a la ciudad como hemos cambiado en la jurisdicción tú también cambias todas las partidas. Miren los problemas que tenemos hoy entre chorrillos y surfo. Tamaño problema. Ley 29320 Ley de Progresión y Cacentamientos Humanos la inscripción de la transferencia se efectúa en mérito de la propia certificada en los momentos que acredita el pago. Es decir, hay que cancelar el asiento con un solo voucher de haber pagado o de haber depositado o con la concentración judicial. ya está, se canceló el asiento. Ley 23415 examenamiento físico y le dan de periodos tubulizados extendiendo el gobierno anterior y poniéndose la transferencia a favor de la municipalidad provincial a través de ley y de una resolución administrativa. Entonces, esto es una historia. Es una historia. Ley concursal solicitada en garantamiento de las cartas y dames de empresas sobre su joven de dodo si no tiene un suficiente para ello la presentación de los datos transparentes. Hace años que venimos mirando por todo lado quién va a dejar sin hacer una inscripción. Y no es el tema solamente de decir bueno, se modificó o hay un salario de la transferencia administrativa. No, no, no. Esto se está vulnerando hace mucho tiempo. Y miren ustedes, solo como ejemplo, acabamos de ver cinco leyes. Ahora vamos a ver todo lo demás que también deja sin efecto una inscripción. Decreto Supremo. Se dan incluso en los casos en que existan títulos de cualquier naturaleza inscritos o no como presumía competencia para titular el mercado público. No le importaba si había alguien cuando tenía inscrito en el registro. simplemente subía competencia y se acabó la victoria. Decreto Supremo. Decreto Supremo, proceso de privatización, la transferencia con el cliente de la empresa pública, generar el agregamiento automático de todos los remágenes, medidas cautelares y cargas que pesan sobre este sin que se requieran para el tal de su efecto, mandato judicial o la intervención del acreedor. Y así ha seguido pasando el tiempo. Decreto Supremo 022, el registrador y el registrador se tendrá para cerrar la evacuación preventiva y se ve el caso de la partida mencionada. O sea, no solamente se la sirve, también podría cerrar una partida. Decreto Supremo. Decreto Supremo, la Oficina de la resolución que contenga la cancelación de la segunda inscripción. El reglamento de inscripciones cuando se refiere a la cláusula de la estructura expresa también genera que esto es una tamaña de discusión. Hubo ahí incluso una polémica entre un artículo de Francisco Aitano y el banco de Serras sobre el tema que sería importante revisar. Resolución geopatural de adquisiciones y recuperaciones. Ya esto fue el colpo. O sea, hemos ido bajando cuando, hemos empezado por ley, hemos empezado vamos a ver que esto es Supremo, y ahora vamos a hablar de las resoluciones de una jefatura. La zona registrante, por el solo medio de la resolución de resolución procederá a cancelar el dominio del tercero. O sea, aquí no solamente es legitimación, sino además el dominio del tercero que esté pública. Resolución de Alcantía. Declarado la organización de los terrenos dedicados al señor PAN y al señor tal, imponer al alcalde PAN PAPA ayer se le ocurrió que podía dejar seguir en la inscripción. Y el alcalde se quedó picado y dijo ¿ah, por qué? Se le está matando fue y yo también. Entonces empezó el tema de la famosa autonomía municipal y ahí estamos. Entonces, declaración del señor Tiro presentando solicitud a la oficial del registro de nueva obra para secretar notar preventivamente. Todo el mundo va contra la inscripción hace tiempo. Esto no es novedad. Esto son años. de seguir así podría ser que el registro se convierta en un sector de la obra porque ni los tíos de los archivados no vamos a hablar. Y miren, el concurrido hacía referencia al tema de los estudios de Lima perdonen que lo diga así espero que sea la única en la que me refiere a mí creo que el estudio de los estudios de Lima y efectivamente desde hace dos semanas no se imagina la cantidad de papeles que tiene el escritorio que está ofreciendo todos los títulos de los archivados de todos los recursos y está bien la ley de la teoría pero esto es otra realidad es una realidad sin control estamos discutiendo el tema del tínulo archivado de los estudios de Haciendo sin dar cuenta que otros actores están haciendo el edadio al registro todos los días con sus leyes de el ejército supremo de las soluciones faturales de que no le cañiga todo el mundo entonces voy a pasar extrema porque justamente convenimos y regreso al final con el autorio mismo en que diga la ley de la fe pública perdón vamos a poner solamente los dos ejemplos perdón fe creer pública en lo que el Estado publica registrar desde el registro no es complicado complicado es cuando le cambiamos de nombre empezamos a decir que buena fe no que que buena fe registrar y no que está la mala fe registrar hasta distorsionamos lo que la doctrina nos ha enseñado en años y es fe pública registrar creer en lo que el registro publicita leyes la reacción a los días del Estado de periodos rústicos está sujeta a la declaración de la abdota sin perjuicio de que viene a decir transferido a terceros eso es un atentado contra la fe pública registrar contra el derecho de alguien inscrito ley este procedimiento es sin perjuicio de que el aplicatario original no haya transferido a terceros ¿para qué hablamos de los títulos archivados de los asientos si no hay que no hay y va a sacar a todos cancelación de inscripción pues serán títulos suficientes cancelamos asientos registrarles de todo tipo de derechos aún cuando figure un hombre tercero esta no puede ser más clara es clara muy bien radialmente estamos convirtiendo el registro en una fiesta sin control todo el mundo quiere ir a un mes de cualquier forma yo lo cancelo yo lo cancelo tú lo sacerdote yo también no te preocupes todo el mundo entonces es una fiesta sin control muy bien te invito a mi fiesta invito a mi fiesta el 26 de marzo de 2015 que nos da el acto que se que empezará el 27 de marzo de 2015 a las 0,0 horas es muy probable que la misma no tenga sentido hasta aquí nos presenta un invitado cuántas leyes hay en el Perú sin reglamento la verdad creo que en mis fiestas le da mucho que hablar ¿quieres venir? vamos muy bien ley 33 S con todo el respeto del mundo porque creo que el respeto trae la famosa frase de las abuelas que no hay nota de moda y es el respeto va a dar respeto y si uno no lo intenta te acuerdas que le levanta la oreja hasta arriba y no termina entendiendo y entonces creo que el procedimiento registral ha dejado de ser no contencioso desde el momento que ya está permitiendo el apersonamiento de personas no tengo nada contra las personas que se van a apersonar ¡oye! por favor, eso sería una locura pero inestricto la naturaleza del procedimiento registral desde el momento que hoy ya permitió que se apersonen y se ofoca a algo y ya generó conceptualmente y por favor que ya no sea tan contencioso entonces este artículo 2 cuando dice procedimiento de inscripción registral de un título es especial ¡correcto! y la naturaleza no contenciosa ya no pues ya no y hay excepciones únicamente cae el aproximamiento de autoridades y entonces si vamos al artículo 2 efectivamente dice únicamente cabe admitir el aproximamiento de autoridades a funcionarios listo al procedimiento registral ya sabemos quiénes son lo han explicado varias veces pero ¿cómo se contrapone ello con el 3.5 y el 3.6 que genera un tamaño tema cuando le permite a la persona que va a denunciar ante el funcionario público que también se lo va a saber al registrador y que también se lo va a saber al tribunal para que el registrador del tribunal dependiendo de dónde está el título en su proceso de calificación pueda formular una tacha ¿qué es esto, Dios mío? ¿en qué quedamos? y el ejemplo típico perdónen el ejemplo es ¿soy hecha de la voz o soy hecha de la alianza? vamos a hecha de los ojos si he decidido fortalecer a los notarios a los cónsules a los árbitros a los funcionarios administrativos dejemos que ellos hagan su tarea más aún cuando perdónen que lo diga así los antecedentes son clarísimos resolución de superintendencia 019-2012 creencia de protección por falsedad documental resolución de superintendencia 257-2012 ratifíjese creencia de R9 es el protección por falsedad documental porque los puntos están protocolados resolución de superintendencia 315-2013 con relación de las partidas de los poderes o de los mandatos y poderes con la quinta y sexta inclusión transitoria final y complementaria de la ley no tapiava resolución de superintendencia 3014-2013 creencia de la disponibilización de precios si ya estábamos armando una estructura de defensa porque el mandato no es resolución ha sido una estructura de defensa que cabía usar la ley pero que ha sucedido con la ley en la ley lo que nos han dicho es ¿sabes qué? voy a copiar lo que me gusta más de las resoluciones de superintendencia y las voy a volver a leer eso es el fondo este artículo 4 es filosóficamente y tiene como ratio como razón de ser a la directiva la ha copiado el jefe de la directiva era quien decidía hacer una denuncia de un usuario para establecer el bloqueo por el control con el control ahora cancilla esa filosofía la han traído a la ley y la han convertido en el artículo 4 ¿quién presenta la denuncia? efectivamente seguro desde el 3.5 el 3.6 que comentábamos son los funcionarios competentes y además el usuario porque el usuario repito sin denunciar se puede ir adonde el registrón y sigue el documento es falso a el tribunal el documento es falso a ser suplantado y él evaluará el dictamento seguimos sin saber mirar a quién directiva convertida en ley en el artículo 4 los lados arreglantes voy a ley por favor y voy a salir un minuto nada más para hacer un comentario en función de lo que se dijo antes 4.1 dice el jefe sonada de la oficina registral de la superintendencia de la SONAR es competente para resolver las solicitudes de cancelación de asientos registrales por resulta suplantación y enviado a clasificación de documentos ojo notariales jurisdiccionales o administrativos perdón notariales y administrativos o públicos los jurisdiccionales son sólo los que vienen los jueces aquí no han dicho arbitrales y los arbitrales no son jurisdiccionales los arbitrales son privados porque la justicia arbitral es privada y esto viene lamentablemente de algo que tampoco está de moda y es la doctrina la teoría general del instrumento público registrable que es un curso en cualquier maestría de hecho registral del mundo establece claramente que para estar aprendiendo un puesto público solamente se necesitan tres presupuestos autoría de un funcionario público o quien ejerza una función pública porque el notario no es un funcionario público ejerza una función pública dos que haga fe por sí mismo no hay más que haga fe por sí mismo y tres que pueda llegar a la institución en este caso registro y el traslado de una matriz muy bien el arbitral el árbitro de arranque desde el inicio no lo hace ningún funcionario público ni porque no lo es ni porque tiene facultad de edad el árbitro es autoría entonces es un documento privado entonces aquí la ley cuando mezcla las cosas no va a generar un tamaño entendido porque aquí el documento notarial jurisdiccional administrativo se ha entendido el documento jurisdiccional la autoritaria de resolución judicial y eso no es así porque el documento es privado solo traen en la suplantación fíjense ustedes en 4.2 la solicitud de cancelación del asiento registral sobre el presentante de registros públicos por el notario el no, el juez el ministerio público el abierto según corresponda emitió algún de los documentos referidos en los interventes anteriores emitió o sea el notario puede emitir un documento falso el juez puede emitir un documento falso es que tenemos que tener un cuidado el castellano tampoco está de moda hoy en día los chicos hablan chino hay que hablar mandarín hay que hablar inglés primero hablan español y después hablan español y cuando hayan leído le escriben antes pero son tan guados entonces ¿qué hacen? hacen eso la solicitud de cancelación del asiento registral sobre el presentante de registros públicos por notario con su juez con su entero público según corresponda que emitió algún de los siete documentos no hay posibilidad si estamos hablando de dos supuestos antipsicológica son los supuestos de falsedad y suplantación y la única posibilidad que el notario emita un documento en el caso de su presentación es eso porque efectivamente lo sorprendieron pero no hay posibilidad de que emita un documento falso este artículo hay que mirarlo con buenos ojos conviene denunciar y entonces me hago tres preguntas dos preguntas en caso de que se disponga la cancelación del asiento registral esta se realiza a la conclusiva reesposa y le pregunto a ver a ver ¿qué está denunciando el notario? que alguien se sublandó en el instrumento público ¿qué está denunciando el juez? que le han falsificado la sentencia ¿qué está denunciando el funcionario administrativo? que le han falsificado la funcionaria administrativa y por denunciar que el documento es falso o que le han suplantado a la persona ¿él va a ser responsable? esto suena a la modificación del 2011 segundo para el historio civil ¿no? en donde le dicen al registrador cuando califica documentos judiciales que es responsable por calificar o sea más claro le dijeron al médico que es responsable por operar le dijeron al ingeniero que es responsable por hacer estudios de suelos antes de levantar un edificio y al registrador le dice que era responsable por calificar el orden oficial ahora le están diciendo a los funcionarios públicos que están aquí salvo el arreglo que van a ser responsables por lo que denuncien pero hay que respaldar la lucha contra lo falso no hay que generarle problema a quien tiene la tutoría de la fe los esclavadores no hay que esperar el Estado se está pidiendo atrevo 5.6 efectos de la cancelación información contenida en las inscripciones y anotaciones predictivas que han sido canceladas no perjudica al tercero a los primeros establecidos tampoco perjudica las inscripciones o anotaciones de títulos pendientes cuya anterioridad registrada sea anterior así muy bien 6. hay que leerlo juntos la decisión que sustenta la inscripción o anotación debe cumplir la formalidad que disponga la solicitud del registro público esto no es ir contra la ciudad es ir contra la ley ¿cuándo van a estar estas normas? ¿cuando tengamos otra vez lleno el registro de los anteriores falsos? ¿cuando la casa haya sido vendida tres veces? es que si existen todos estos antecedentes que la ley se nos ha copiado mal ¿qué tal es? es la de la luz no copiado mal el que no sabe copiar que es fila A fila B fila C fila D y entonces se empiezan a desenterrar ¿qué pasó acá? y entonces el que no sabe está al fondo normalmente el fondo nos sentaba por los lados eso me pasa a mí hasta el colegio pues también entonces me dice está al fondo yo sabía que pero ni una idea usted miraba como estaba y estaba poniendo la fila D estaba poniendo la fila C o sea estaba diciendo cualquier cosa es que aquí han copiado mal acá estaban los instrumentos para hacer la ley querían convertir en ley todas estas situaciones que han sido viendas en el tiempo pero lo único que tenían era que uniformizar las mismas y fijar posiciones de manera concadenada el 2013 en la modificación insiste en la presunción pero ahora me pregunto ¿para qué sirve la presunción si tengo que ir a los títulos archivados? ¿para qué voy a presumir algo que no me va a servir? o sea yo presumo que quiero ser mi enamorada no ella tiene enamorado no va a ser tu enamorada es nada que se pierda la presunción y la mantiene o sea es un 23 y te presume que la inscripción el asiento de la inscripción es válido pero a través del 14 donde se vayan a los títulos yo aquí miro este es un tema que ustedes van a discutir no quiero dejar de decirlo esto es terrible que era gravísimo y sé que lo van a discutir después y por respeto a las personas que van a tocar este tema después no de pronto pero lo dejo en la mesa este tema es gravísimo y espero que creo que van a saber resolver el tema después conclusiones buenas conclusiones porque la vida me dio hoy y las aquí o sea caso se les ha entregado un artículo publicado en el último libro de la revista TENIS en el que está un poco más detallado este recorrido que he intentado hacer hoy pero justamente quiero referirme a mis cinco conclusiones vamos divina el libro del éxodo me dirán pues aquí es mormón no, no, tranquilo no soy mormón no tengo nada contra ello por favor porque soy un especialista metido a la pata entonces señor este pueblo ha cometido un pecado rarísimo haciendo divinidades haciendo divinidades de oro pero te ruego que el perdón de su pecado si no lo haces borra me lo pregunto a esto vamos a ayudar con esta juega que el antiguo que tiene la ley que viene el alcalde que tiene la presunción jefantural hay una cosa que borrame mejor no quiero estar no quiero estar porque si no me vas a servir para que estoy ahí y me servirá de una presunción un caballero hindú aunque yo jamás había visto como estaba esperando por la sorpresa de su casa como absoluto regalo para las hermanas una hermosa casa con jardín y todo que había registrado nuestro nombre la madre de ese calcú que la madre era muy buena pero todavía la madre creo que incluso que le diría en el registro de hoy después también pero estamos destruyendo el registro en cuanto a la toma de posesión de mis tierras esta es mi conclusión literaria él no encontraba la menor dificultad ya que mi socio vivía o podía testimoniarme mis derechos fuera de que mi nombre estaba debidamente inscribido en el registro propietario esto es Robinson Crusoe y me lo regaló en clase Anonso Foro que tuvo la primera porque Anonso Foro me ha dado un noy la segunda especialidad y dijo a ti que te gustan tanto estos temas me dijo me trajo ¿me dista? conclusión legal este es un tema que no podemos perder de vista y que lamentablemente nunca se menciona nunca y es la ley que crea el sistema nacional de registro público y la SONAR ojo he dicho primero el sistema y después SONAR porque la SONAR no existiría si no hubiera un sistema la SONAR está dentro del sistema y en ese sistema hay un artículo que es el artículo 4 que expresa la razón y la lógica de lo que es el sistema registral en Perú 1 que el registrador califica 2 que lo que califique se refleje en un asiento importante ese asiento la ley lo ha dicho es intangible por supuesto que si eso se lo confrontamos a todo lo que hemos dicho ahora la ley debe estar corriéndose o no queriendo que no tenemos más el tema 3 como consecuencia de ese asiento yo tengo la posibilidad de ampararme y defenderme cuando alguien me quiera atacar esa es la fe pública registrada desde el asiento y 4 si alguien se equivocó es un tema que genera mucho temor si alguien se equivocó porque realizamos para atrás se calificó mal el asiento no refleja la realidad el asiento está mal hecho a la derecha y por tanto no puedo oponer esa inscripción a nada entonces lo que corresponde es que nuestro sistema optó por la indemnización de los errores del registro lo que significa la lectura corrida de arriba hacia abajo y para eso el sistema jurídico para ser rubio es impresionante cuando dice nexo lógico jurídico si a la ley le busco el nexo lógico jurídico y la confronto con él y de arriba para abajo de derecha a la izquierda me da una racionalidad entonces la ley es buena y eso es califico hay que tener un asiento lo pongo y me defiendo cuando alguien me ataque y si hay error en todo ello el perjudicado de más tarde conclusión humana no hay por qué tener la crítica debemos afrontarla con rigor y sin rodeos además todos los reclamos resultan útiles pues de ser verdadero nos enriquecen obligándonos a crecer y si no lo somos terminan fortaleciéndonos al impoternos la obligación de ser más convincentes y eficaces eso es espero y lo digo al igual que mi maestro el doctor me dijo muchísimas gracias por estar un sábado acá lo todo es un sueño se lo digo y este sueño más aún muchas gracias sábado un cuarto para la una es como entrar en clase en Piura o en Trujillo a Marco decimos rechazo a las tres estamos rojos torriendo a Martín a las cuatro listo ya el orden está marcado por el espacio donde estamos muchísimas gracias por su tiempo aplausos